Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Pues bueno, ya estamos aquí en Zona de Gol. Gisustavo, pues una servidora muy contentos de estar otra vez aquí con ustedes y pues platicar, ahora no de la Liga tanto, bueno, sí vamos a platicar de la Liga, pero primero pues de esta fecha FIFA que nos hizo no muy felices a todos los mexicanos que gustan más del fútbol. Así es, Erika, como siempre me gustó saludarte, Gisustavo también, a pesar de los malos resultados, ¿no? Ya estábamos viendo, ya lo decías, la primera derrota de Gerardo Martino, la primera de la era de Gerardo Martino, que le había tocado jugar en su mayoría contra equipos de calidad B, como él les había dicho, equipos de segundo nivel, el grupo donde, por cierto, pertenece México, según palabras del propio entrenador y según lo que pudimos ver, primera vez que pierde con una diferencia superior a cuatro goles contra Argentina. Digo, sí le habían metido cuatro, pero México por lo menos había metido uno o le había metido seis y México había metido tres. O sea, realmente no había habido como una diferencia tan grande y pues sí muchísimo. No, así no metieron ni las manos. Así es, bueno, los saludo con mucho gusto, como siempre. Y pues fíjate que tengo ahí como un alter ego argentino que me dio gusto que ganara Argentina por fin, después de todas las broncas que trae ahí Leonel Escalón y todos sus jugadores. Se habla de que sin Messi, Argentina pudo ganar, pero bueno, es un tema circunstancial. Me parece que México también no apareció en su mejor versión. Y pues sí, dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y pues para que Martino perdiera con la selección tuvo que ser contra el seleccionado de su país. Por ahí en las peores goleadas de Gerardo Martino ha estado México en esta y por ahí en la Copa América de 2007 México avanza a la semifinal de esa copa goleando a Paraguay 6 a 0 que en ese entonces dirigía Gerardo Martino. Y eso que no vimos a la mejor versión tampoco de Argentina, sabemos que no vive la selección argentina su mejor momento. Pasando por una pequeña crisis, podemos decirlo. Sin embargo, pues sí se vio hasta cierto punto superior. A lo mejor México tuvo más dominio del balón, de repente tuvo más posesión del balón, pero pues ya vimos por ahí quién fue el que aprovechó los espacios. Y los errores sobre todo. Fueron errores defensivos y por ahí le recriminan a Ochoa que se comió un par de goles también. Argentina jugó básicamente a esperar lo que hiciera la selección mexicana y hacer el contraataque. Y pues bueno, le salió y le salió pues perfecto, ¿no? Sí, no, Lautaro Martínez la verdad que tuvo un muy buen partido aprovechando los errores de Néstor Araujo que por cierto fue duramente crucificado por todo el mundo después de este partido y que pues en qué equipo jugaba porque la verdad no tiene una muy buena técnica para hacer la cobertura con Lautaro Martínez que decirlo aparte es un toro, es un tren este jugador, de verdad tiene muchísima potencia en las piernas. Creo que puede ser un muy buen socio de Messi ahora que esté de regreso el nuestro del Barcelona. Figura del Inter de Milán, Lautaro Martínez. El Inter de Milán, Lautaro Martínez y mira, quitarle el puesto a Icardi creo que no era nada sencillo y al parecer este jugador... Sí, bueno, creo que México en general comenzó el partido muy revolucionado buscando desde los primeros momentos llegar al área, por ahí lo intentó y no se quedó cerca, la verdad es que sí le faltó bastante y en ese pues digamos que no sé en esa aceleración o en ese momento tan acelerado que tenía México... Tuvo un solo remate al área, ¿no? Sí. En realidad el conjunto de México solamente tuvo un remate al área y de acuerdo a las cifras oficiales Argentina tuvo 17 y entonces no pues... Sí, en general creo que no fue el partido de México en ningún aspecto, creo que se quedó de ver bastante. Sí. Digo, tampoco es como para decir que ya Martínez se debe ir ni nada, es un amistoso, fue circunstancial hasta cierto punto entonces... Hay que hacer ajustes. Claro, y se viene dentro de poco pues estos partidos ya de la Liga de Naciones de la CONCACAF donde bueno, se va a enfrentar a la Trinidad de Tobago a los equipos de la zona pero pues ya veremos si en los próximos amistosos ya con equipos de categoría A pues puede hacer algo diferente Martino, ¿no? Sí, no, si ahí se logra corregir digo, seguramente se va a volver a confiar mucho en el Tata y otra vez todo va a estar bien cuando se juegue contra estos equipos pero bueno, habrá que esperar digo, llevó 31 jugadores no sé para qué si en el segundo partido prácticamente no hizo modificaciones jugó con los mismos que vienen jugando desde hace tiempo Sí, solamente los que se fueron por 7-0 contra Chile o sea, realmente no se paran Y quizás hasta funciona, ¿no? su estrategia de no convocar precisamente a todos los que militan en Europa sino hacerlo esta vez con aquellos que fueron a la Copa Oro y que pues igual también puede ser otra forma de ir viendo quiénes pueden pulirse ya de cara también al Mundial, ¿no? Así es, pues ya no y aparte, bueno eso es un tema y en el otro pues también el hecho de que ya se viene pronto el Perolímpico y obviamente esa selección que comanda Jaime Lozano veremos con cuántos jugadores del primer equipo cuenta por ahí se menciona que tal vez no contará con Edson Álvarez que ya estará en seleccionado mayor José Juan Macías aunque al parecer sí estará pues puede que de último minuto termine con la selección mayor entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses y el próximo año en el Perolímpico de Guadalajara Pues por lo pronto vamos a un corte muchachos y ya regresamos a seguir platicando de otros temas aquí en la zona de Guadalajara ¿Ya estás grabando? ¿Sí? ¿Esto va a salir así? Amiguito amiguita si no tienes nada que hacer el domingo ¿por qué no checas la cápsula que tenemos de cine? Aquí Continuamos en esta zona de gol y pues vamos a seguir platicando de este tema de la selección mexicana que pues pues ya vimos ¿no? que anda ahí queriendo construir un estero de juego pero pues pues a ver qué pasa ahora que también ya tienen próximo este nuevo torneo Sí, bueno se vienen partidos más constantes como lo está pasando ya en Europa por ejemplo esta Liga de Naciones que yo no termino de entender la verdad de que si suben de un nivel a otro que si bajan es simplemente como darle un sentido a las fechas FIFA donde no hay nada de por medio pero pues bueno acá en CONCACAF creo que no hay mucho que hacer ¿no? La verdad no sé qué vaya a ser de premio al final pero pues de que lo tienen que tomar como con seriedad pues sí sean amistosos o sea en este tipo de partidos O sea por la práctica ¿no? por la ventaja que le pueden sacar a de verdad crear una estrategia Sí, bueno el siguiente partido de México que ya es contra Trinidad de Tobago ya va a ser en México por ejemplo va a ser en Toluca y eso también es algo bueno que también la selección se dé a ver en algunas ciudades de aquí del país no solamente en el Estadio Azteca si puede dar un recorrido por distintos estadios pues qué mejor ¿no? Sí, no y sobre todo sabes que es que es importante en este tema ahorita que mencionaste lo del torneo que tienen los europeos ¿cómo le dieron al traste en lo internacional? porque los europeos ya no se van a medir en juegos amistosos contra equipos sudamericanos ni contra asiáticos entonces eso eso va a hacer que se cierre mucho el tema del nivel que se está jugando en Europa con respecto o en comparación a lo que se está haciendo en el resto del mundo entonces realmente le da al traste a esto y México que nunca aprovechó para jugar contra estos equipos cuando se podía ahora que Martino si salgo quiera ya no va a perder y ahora que parece que sí porque ya digo estamos teniendo ya partidos bueno contra Argentina que ya van tres desde que desde un año para acá este por ahí también otros seleccionados ya de mayor envergadura ahora ya vamos a tener que volver a los a los moleros ¿no? a los moleros del equipo mexicano y oye por ejemplo lo de Macías que jugó con la selección sub-22 y ya lo veíamos digo si se bajaron dos jugadores del carro de la selección mayor el caso de Eric Gutiérrez que sufrió una fractura y tuvo que ser operado el caso de Pizarro también que por ahí también tuvo que salir por apendicitis digo ¿por qué no aprovechar? y ya después de que había disputado México con Japón que quizá ahí era importante que estuviera en lugar de que jugara con cimarrones de la segunda de la liga de ascenso mexicana porque no te lo llevas y lo metes unos minutos aunque de nada hubiera servido porque allá tenía al Chapomontes tenía Héctor Moreno tenía a Navarro tenía a varios jugadores que nunca los tomó en cuenta para estos partidos nada más los llevó a pasear y prácticamente nomás les quitó el tiempo el Tata Martino porque no hizo nada con ellos y respaldados la mayoría respaldados por el trabajo que vienen haciendo en cada uno en su equipo y en sus ligas pero pues sí yo creo que ahí le faltó esa visión al entrenador al Tata Martino de hacer esa variación en su cuadro de no jugar solamente con los que militan en Europa si ya vas perdiendo 4-0 al medio tiempo ¿qué más te quitaba darle una oportunidad de refrescar el partido si tienes la posibilidad de cambiar a todo el equipo pues cámbialo si no pues ¿de qué te sirve plantear tantas estrategias diferentes si te vas a quedar con una sola y que no funciona? modifica tu defensa haz algo la defensa sobre todo yo creo que no quiso no quiso evidenciar las carencias de los jugadores y terminó evidenciándolos todavía más no Araujo por ejemplo con estas dos jugadas que tuvo yo creo que hubiera sido mejor sabes qué pues salte un poquito vamos a descanso vete allá a la esquina y la línea del medio que tampoco pudo quedarse mucho tiempo con el balón nunca pudo generar ni Héctor Herrera ni Jonathan nunca pudo generar ni darle oportunidad a sus atacantes así que salvadores eternos de la selección mexicana no se pudo ni Raúl Jiménez nadie ni oportunidad tuvieron de aparecer ellos en realidad porque pues jamás llegaba ahí reclamos realmente porque eso sí fue un partido con bastantes faltas bastante golpeado por ahí atropellado pues ya sabemos que sí parte de la misma naturaleza entonces pues sí bueno bueno pues así el tema con México y Argentina vamos a ver qué le depara la selección en los próximos meses se sigue hablando de selecciones lo de Matosas terrible lo que hace con la selección de Costa Rica la verdad el haber dicho que se iba por aburrimiento es un tema de falta de respeto ya ni siquiera es un tema de pues ser un poco político ser un poco agradecido suena hasta como a broma no a chiste es que como es posible que llegues a una selección pensando que vas a estar entrenando el día a día con jugadores o sea no y aparte hay muchísimas cosas que hacer digo puedes ir darle seguimiento a los jugadores en sus equipos si hubiera venido de Luis Encuentro a ver a Campbell es una realidad que ya estaba acordado con San Luis y que ese argumento simplemente fue para decir algo me parece que hubiera sido mejor simplemente dar las gracias y me voy creo que Matosas tiene esa mala práctica en salir de los equipos y siempre dar las declaraciones desafortunadas desgraciadamente aquí en León se forjó como un técnico pues bien todo se va se va grande todo el mundo lo quería después del León que le pasó y del fútbol mexicano en realidad se fue como así como a escondidas casi ahorita que estás hablando del fútbol mexicano vamos a una pequeña pausa para platicar acerca del próximo estreno de Gustavo Matosas con el San Luis tratándose de la cerveza un poquito de vez en cuando no hace daño estudios realizados demuestran que al contener elementos minerales la cerveza puede ayudar a mantener una mayor densidad ósea al consumirla de manera moderada ayuda a prevenir los ataques cardíacos en un 40% las mujeres que toman una cerveza al día tienen menos probabilidades de tener problemas mentales a medida que envejecen dada la alta cantidad de agua presente en la bebida los riñones trabajan constantemente evitando la formación de piedras diversos componentes de la cerveza podrían actuar sobre los mecanismos que desencadenan la diabetes y pues bueno ya entramos de lleno aquí a la liga mexicana Jesus tú tienes por ahí también bueno por ahí no siempre lo decimos tú tienes el calendario con los juegos de este fin de semana y por supuesto pues empezar a platicar de lo que ya va a ser esta jornada así es ya viernes viernes 13 por cierto vamos a ver cómo le va a Matosas porque precisamente él abre el telón en esta fecha número 9 de la liga visitando al Puebla esto en punto de las 7 de la tarde ya con el Atlético de San Luis como su nuevo equipo Veracruz se mide a Cruz Azul Cruz Azul también estrena técnico Robert Dante Siboldi ya veíamos toda la historia que se armó entre Peláez y la directiva que si se iba se quedaba el punto es que Siboldi es el entrenador y debuta este viernes a las 9 contra Veracruz que fue su equipo por cierto el último equipo que dirigió no le fue muy bien no le fue muy bien también a las 9 con 6 Tijuana recibe a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León vamos a ver si el Tuca por fin endereza el barco porque viene de una serie de partidos donde no ha terminado de coja teniendo una plantilla tan cara el partido que espera Tavo con ansias se juega el sábado 14 a las 5 de la tarde los rayados del Monterrey reciben reciben a los rayos del Necaxa no acuérdate ya no hay el partido que estoy esperando es del sábado pero en otra cancha bueno otro que tal vez hubiera sido importante para ti pero que ya no a las 7 también de la tarde las chivas rayadas del Guadalajara reciben al Atlas en el clásico Tapatí ¿tú creen que en esa se juegue la permanencia Boy? pues debería yo creo que debería realmente estar aspirando a algo y el Atlas sería muy bueno para el Atlas que le quitar el trabajo podría despedirlo que por ahí tuvo sus buenos momentos con el Atlas lo mejor lo mejor de Boy se dio con Atlas lo llevó lo llevó ahí lo llevó a Liguilla y luego bueno realmente no ha hecho nada interesante contigo así es no nada y bueno el partido que ahora sí espera a Tabo con ansias también a las 19 horas los Esmeraldas de León recibiendo en el No Camp al FC Juárez Sergio eres un orgullo yo creo que el cuadro Esmeralda va a tener una muy buena participación mira Tabo que sí va a golear 4-0 a Juárez porque tiene jugadores 4-0 ya te da marcadores creo que no había hecho eso en los otros equipos ya te da marcadores para ver si nos meten los goles a nosotros era el goleador el torneo pasado y se va a destapar con Juárez uno de Macías y uno de Campbell que llegó pronto de su concentración muy bien fíjate nada más todo eso todo eso va a suceder van a expulsar a dos jugadores de Juárez bueno a ver si no nos echa al azar este muchacho ya sabemos cómo eres un mal augurio tenemos de propiedad con Monterrey ya perdió León el de pretemporada ya vamos bien vamos bien y mira contra quién perdieron la pretemporada contra los ex y se dice bueno está bien y bueno la actividad del sábado se cierra con el clásico capitalino América ante Pumas en el estadio azteca y bueno ya para el domingo 15 de septiembre los diablos rojos del Toluca al mediodía ante monarcas Morelia que va por ahí levantando después del mal paso que tuvo al inicio con Torrente y Santos uno de los principales equipos en esta de torneo recibe a los tuzos del Pachuca que también buscarán pues recuperar un poquito ganaron el último partido así que pues vamos a ver si mantienen la buena racha pero pues como ven la jornada en general Santos es un buen equipo y es segundo lugar que ya está jugando muy bien creo que todo este tema del parón le va a beneficiar a algunos equipos para recuperar a algunos jugadores ya lo veíamos León en el caso de León tuvieron actividad en sus partidos amistosos Iván Rodríguez mi equipo tuvo participación Iván Rodríguez Osvaldo todos los equipos a ti esto te va a coincidir no es excusa pero hasta una posible baja a lo mejor en el juego de León por el tema de los seleccionados que vienen llegando y que la mayoría es la base del equipo no lo sé pero ya está justificada no es que quiero mermar un poquito el golpe por la mala suerte te quiere dar chance para que siga por la mala suerte para el siguiente partido que ahora sí cuento ya te había dicho si perdemos contra Juárez ya nos dejas en paz y te vas a otro lado al contrario voy a seguir ahí inamovible indomable como la fiera que soy pues la fiera no la mando a todos así que a lo mejor hasta tu mala suerte ojalá que sí ojalá que se quite la mala suerte pues bueno pero bueno digo por nombre debería ser también el Chivas Atlas un partido atractivo por la garra que se pone de repente en estos juegos pero yo creo que se ponía más el América Pumas también este partido que me parece genera mucho más pasión fuera de la cancha que dentro de la cancha así es y lo mismo pasa con el Chivas Atlas y con el Chivas América creo que ya es más la pasión que se genera alrededor que dentro pero fíjate que el Chivas América creo que bueno digo no ha estado a lo mejor tan de cerca fuera del estadio ni nada pero por lo menos lo que se ve en los medios se sabe menos de conflictos tan grandes entre aficionados de Chivas y América que por ejemplo el América Pumas o el Chivas o el Chivas Atlas me parece son partidos donde siendo siendo regionales me parece que es más el pique que tienen los aficionados y es que yo creo que no tanto el clásico regio donde los regios también son bravos son muy bravos creo que la porra de Atlas es de las más digamos exigente con su equipo es una de las de las barras que más ha estado ahí digo lo merece tantos años que ha estado y a lo Atlas ya por derecho de antigüedad ya les corresponde el título si yo creo que hasta me caerían bien fíjate o sea si me gustaría que Atlas ya fuera campeón este torneo no sé qué tan lejos pueda llegar el Atlas pero creo que está haciendo bien las cosas hasta el momento vamos a ver si le da para ser el caballo negro a lo mejor ya entrando a la liguilla a ese no le vayas a ir no le vayas a hacer eso no puede jamás nunca va a suceder ni Atlas ni Puma ni América pues eso hay que búscate no sé otro bueno y por parte y por parte de la América Pumas por ejemplo hablando de este tema de las barras ya se hizo una costumbre que bueno una tradición que antes de cada partido las directivas los entrenadores los jugadores de los dos equipos se presentan en una especie de conferencia o en este último caso de una reunión en un museo me parece el museo de la tolerancia en la Ciudad de México donde tratan de invitar a la afición a asistir al partido y de forma pacífica pues disfrutar el encuentro porque es familiar el fútbol es un espectáculo familiar y pues creo que así es como se debe vivir el ambiente en los estadios ya lo sabemos siempre va a haber el que te avienta desde la cerveza lo que sea pero es familiar a fin de cuentas es parte del espectáculo es parte del fútbol que no brinque la rivalidad en la cancha mientras nadie se caliente no pasa nada muy bien así no te calientes tú Erickiox porque ya le voy a a León y bueno con esto ¿qué les parece? cerramos el programa de la zona de gol invitamos a la gente que nos siga a través de las redes sociales que también comenten si están de acuerdo si les gusta el programa si les gusta mi nueva afición por la fiera yo creo que para la siguiente deberías traerte algo alusivo a León amigo para que se refrende si le gana a Juárez sí me voy a traer algo alusivo nada más acuérdate de ver qué color no te pierda tu cuerpo no me pierda si gana Juárez a León te vienes con me vengo con una playera de León muy bien así cerramos con eso pues vamos hasta luego Raúl 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 Raú Raúl 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 Raúl